Tengo el gusto de presentarles a una experta en enfermedades en ACV. Ella es la doctora Virginia Pujol Leréis, subjefa del Centro Integral de Neurología Vascular de Flenny, con la que podremos hablar un poco de una problemática que está afectando cada vez más a las personas, los ataques cerebrovasculares. ¿Qué tal, doctora Pujol? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les van? Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por estar aquí en Conciencia Saludable. Y nos gustaría saber cómo es el panorama hoy de la enfermedad en Argentina. Bien. Bueno, tenemos que ser conscientes de que no sabemos que la enfermedad cerebrovascular, lo que llamamos ACV, están entre la segunda y la tercera causa de mortalidad en la Argentina, tanto para hombres como para mujeres. Por lo tanto, es una enfermedad que es muy frecuente y con consecuencias bastante preocupantes. Y es algo que generalmente desconocemos. Este hecho no es exclusivo de la Argentina, sino que es una situación que se da en general a nivel mundial, en los países desarrollados o en vía de desarrollo, un poco asociado a cuestiones de factores de riesgo, de estilo de vida que llevamos diariamente. Claro. Esta incidencia creciente en el mundo, que también, como usted dice bien, se refleja también en Argentina, ¿tiene que ver con las condiciones de vida actuales de las personas sometidas a más estrés, a más contaminación ambiental, etcétera, etcétera? Exactamente. Tienen que ver dos cuestiones. Por un lado, es lo que contaste, ¿sí? Nuestra calidad de vida está empeorando o ha empeorado, ¿sí? No solo en cuanto a alimentación, en cuanto a estrés, sino en cuanto a cuestiones ambientales, como es la polución, que es un factor de riesgo más para la enfermedad cerebrovascular, sino que también hemos prolongado, ¿sí? Nuestra expectativa de vida. Por un lado, eso es muy bueno, ¿sí? Pero si no prolongamos esa expectativa de vida en años asociados a calidad, ¿sí? De salud, esto se asocia a más enfermedades como el ACV. Entonces, vivimos más tiempo, pero muchas veces vivimos mal ese tiempo, ¿sí? Y eso aumenta, digamos, el riesgo de enfermedades como el ACV. Claro. Claro. Pues vaya paradoja, ¿no? Uno, los países también se califican en cuanto a qué expectativa de vida tienen sus habitantes, pero a la vez hay más enfermos en esos países, producto, bueno, de esta combinación de factores. Sí. Eso es un tema muy interesante, porque ahora no solo nos planteamos en cuántos años, sino que nos empezamos a plantear en cómo vivimos esos años, qué calidad le vamos a dar a esos años que tenemos por delante. Y esto no lo tenemos que plantear a los 70, a los 80. Esto lo tenemos que empezar a plantear a los 30, a los 40, cuando todavía tenemos la posibilidad de mejorar nuestro panorama en calidad de vida. Tengo entendido que hay dos tipos de ACV. ¿Ustedes podrían comentarnos un poco el panorama desde el punto de vista médico? Sí. Primero, si quieren, empiezo rápidamente, que es un ACV. Sí. Las neuronas, que son las células del cerebro, son células que son muy sensibles a las necesidades de oxígeno y nutrientes que vienen por la sangre. Entonces, cuando se afecta el flujo de sangre al cerebro, a estas neuronas, empiezan a fallar y aparecen los síntomas que uno tiene, hasta que si no se revierte la alteración, esas neuronas se mueren y se produce lo que se llama el infarto cerebral o el ACV. Entonces, esto puede pasar porque se tape, perdón la expresión, ¿no? Pero se ocluye una arteria y es lo que nosotros conocemos como ACV isquémico o infarto cerebral. Es lo más frecuente, el 80-85%, o que se rompe una arteria de sangre y es lo que conocemos como ACV hemorrágico, que es mucho menos frecuente. Los dos son situaciones bastante, bastantes. El hemorrágico en general es un poquito más que el isquémico. Y por eso también cada segundo cuenta, porque tengo entendido que por minuto millones de neuronas mueren y después no se recuperan. Exactamente, y sobre todo porque los médicos tenemos la posibilidad de revertir esto cuando está ocurriendo. En esos primeros momentos que yo les dije que las neuronas empiezan a fallar, si yo actúo ahí, sobre todo en el isquémico, si yo ahí le doy medicación para que el flujo de sangre pueda volver a circular normalmente, esas neuronas se recuperan y sobreviven sin problema. El tema es que esto es tiempo dependiente, por eso decimos que el tiempo es cerebro. Si yo no lo hago rápido, esas neuronas no van a poder recuperarse. Y cuando nosotros decimos rápido, decimos minutos, decimos poquitas horas, parece un montón, pero ustedes pónganse en su casa, imagínense que se dan cuenta que tienen un síntoma, le avisan a alguien, activan el servicio de emergencias y todo pasa un tiempo, lamentablemente. Entonces tenemos que ser conscientes de esto para frente a un posible síntoma, actuar y no perder tiempo. Por eso una de las campañas exitosas que he seguido también en los últimos años, vinculados al periodismo, siempre siguiendo temas de salud, es ACV Actúa con Velocidad, que no son las cifras, no son las siglas, pero encajan perfectamente en el concepto. Exactamente, en no perder tiempo, en ser rápidos. En inglés les sale más rápido es el fast, be fast, ser rápido, ¿sí? Frente a un síntoma, que piensen que los síntomas comienzan de un segundo para otro, porque la arteria estaba bien y de repente se enfermó. Entonces, yo estoy bien y de repente empiezo a tener problemas para mover la mitad de mi cuerpo, la cara, el brazo, la pierna, o siento mal, o me expreso mal, si no me salen las palabras, o veo mal. Frente a cualquier síntoma que empiece de golpe, tienen que activar rápidamente el servicio de emergencias, tienen que ir a un hospital, a una clínica. Tal vez es otra cosa, y los médicos se lo podemos decir, pero no pierdan tiempo ustedes en su casa, porque no hay nada que puedan hacer en su casa para revertir esta situación. Perfecto, justamente iba, esa pregunta era la siguiente, ¿no? ¿Qué síntomas son los que ya tengo que prestar atención si me pasa algo, como para estar atento y tal vez un llamado de teléfono me salva la vida? Exactamente, como les dije, pero lo repetimos así, quedan falta de fuerza en la mitad del cuerpo, que puede ser toda la mitad del cuerpo, o solamente cara, brazo, pierna, o falta de sensibilidad, o que no puedo hablar, no me salen las palabras, o me sale cualquier palabra, que no puedo ver, que de repente estoy viendo perfecto y pierdo la visión de un ojo, o de lo que nosotros llamamos de un campo visual, es como que pierdo todo lo que está a un costado, que no puedo coordinar o que me empiece a doler de golpe la cabeza. Frente a cualquiera de estos síntomas, ustedes pueden estar sufriendo una CV, por eso es importantísimo conocerlos, para actuar ni bien los sentimos, o vemos que a otra persona le está pasando. Más allá de los factores de riesgo ambientales, que uno a veces no puede modificar, porque no puedo elegir dónde vivir, o debería replantear, cambiar hasta el lugar donde está viviendo, por otro con un aire más limpio, con agua más clara, no sé. Y más allá también de los factores, digamos, sociales, de vivir una vida bajo estrés, de tener un trabajo más exigente, o la carga familiar que también puede llegar a estresar. La carga familiar significa estar a cargo de la familia, que la familia sea una carga. En cuanto a los factores que uno puede modificar, me quiero centrar en la alimentación, porque ahí sí podemos hacer cambios, y cambios muy importantes. En muchas cosas podemos hacer cambios muy importantes. Uno es la alimentación, como vos dijiste. Tenemos que comer, digamos, no solo cantidad, sino calidad de alimentos, bajando la cantidad de grasas trans, bajando la cantidad de azúcares saturados, o sea, empezando a ingerir más frutas, más verduras, más cereales, y menos grasas, y menos cosas procesadas. Pero también podemos hacer algo de actividad física, que no significa salir a correr 10 kilómetros todos los días. Podemos hacer de manera regular una caminata rápida de 30 minutos, o lo que nos guste que sea de manera regular, y a cierta intensidad que nos canse. Obviamente dejar de fumar. Tener controles médicos, porque es muy común que, digamos, soy sano, y un médico pregunta, pero se tomó alguna vez la presión, o alguna vez se me dio el azúcar, o el colesterol. Entonces, tener esos pequeños controles médicos, o cambiar nuestra dieta, no fumar, hacer actividad física, son pequeños cambios que nos van a hacer positivos en un montón de ámbitos de nuestra salud. Van a prevenir la enfermedad de la tratoria, no solo del cerebro, sino también del corazón. Sí, y yo creo que este mensaje también se tiene que reforzar de parte de, bueno, en este caso de los periodistas, los comunicadores, y más que nada de los profesionales y las asociaciones médicas, por no decir también los ministerios de salud provinciales y el nacional, en cuanto a que la pandemia lo que ha logrado tal vez es incentivar o profundizar mucho el tema de no comer saludable, no ejercitarse, quedarse en la casa. ¿Usted cree que necesitamos un refuerzo en cuanto a campañas para prevenir eso y otras enfermedades asociadas? Totalmente. Además, si lo vemos desde el punto de vista de la salud pública, siempre es mejor la prevención primaria, que es hacer cosas para evitar que otra cosa ocurra. Y hemos visto que a los pacientes, lo vimos los neurólogos vasculares, por ACV, lo vieron los cardiólogos, por el parte de miocardio, lo vieron los clínicos generales con la parte oncológica, hemos perdido los controles médicos en la pandemia, hemos perdido hábitos saludables, porque no pudimos seguirlos, porque nos fue difícil, entonces tenemos que retomar. Y a veces retomar es muy difícil, porque ya nos acostumbramos, cambiamos nuestros horarios, cambiamos costumbres, y volver a retomar nos cuesta mucho. Mucha gente le está costando volver a retomar esa actividad física o esas cuestiones. Y tendría que haber muchísima más información, muchísimas más campañas, porque siempre es mejor que las cosas no ocurran, hasta atacarlas antes. Precisamente. Y usted cree que, porque ya, digamos, estamos transitando, vamos, dos años y medio de pandemia, vamos a ir por el tercero, y ya el impacto de estos, más que nada del 2020, que ha sido tan cerrado en muchos aspectos, va a derivar en más consultas médicas, en más pacientes con estas patologías. ¿Usted cree que se va a incrementar los números de personas afectadas por ACV? Sí, estamos recabando datos, eso se ha visto en el mundo, se ha visto que se incrementaron los casos de ACV, y lamentablemente estamos recabando datos que parece que se incrementaron, inclusive los casos de ACV más evitables, o sea, como que los pacientes llegan con peor control de todos sus factores de riesgo a la consulta. Sí, esto es algo que estamos viendo y es muy interesante y estamos buscando recabar bien los datos para poder mostrarlo y generar más conciencia, pero seguro, o sea, es una tendencia que se ve, que vemos nosotros en Buenos Aires, en Argentina, y que se ve y se ha visto en el mundo. Y, en el país hay algún, porque sé que hay congresos internacionales, ¿no?, de ACV, reuniones de médicos, ¿qué me podría comentar sobre las actividades que se hacen aquí en Argentina o si me quiere comentar de FLENI también? Obviamente en FLENI trabajamos muchísimo, puedo comentarlas de ambas, y en la Argentina estamos nucleados en la Sociedad Neurológica Argentina, donde hay un grupo de neurólogos, en realidad que representamos a todo el país, hay de todo el país, donde trabajamos activamente en voz de ACV, de dar a conocer, de hacer campañas, digamos, o sea, que por ese lado es un trabajo bastante en hormiga, ¿sí?, bastante que ponemos los médicos interesados mucha voluntad, en general hacemos una campaña anual muy importante en octubre, ¿sí?, que es el mes mundial del accidente cerebrovascular, sobre todo la semana del 29 de octubre, que es el día mundial de la ACV, y desde FLENI activamente estamos siempre realizando diferentes campañas en diferentes medios, darlas a la comunidad y todo, porque creemos y estamos seguros de que es parte de nuestra responsabilidad como profesionales de la salud comunicar y comunicarle a la población, enseñarle, parece irónico, pero siempre decimos lo mismo, nos encantaría que no nos conozcan, que no tengan que llegar a nuestra guardia y a nuestro consultorio y a nuestra sala de internación, pero siguen llegando y la idea es que lleguen lo mejor posible, que si van a llegar que lleguen con los mejores controles, que lleguen a tiempo, que sepan que tengan que consultar, es muy duro para nosotros ver cómo a veces se pierden oportunidades, ver cómo a veces llega un paciente tarde y que hubiésemos hecho de todo antes, entonces, para nosotros es súper importante estas oportunidades para que la gente nos escuche, entienda que es algo frecuente, grave, prevenible y que si nos pasa podemos actuar a tiempo. Claro, ¿qué diferencia de un paciente que venga a hacer una consulta que un paciente venga en emergencia? 100%, todo esto te cambia la vida, el ACV, consultar de emergencia, es decir, ya tengo que ir al médico, cambia la vida y te da la posibilidad de sobrevivir a ese ACV si se cuela, es algo importantísimo y no es algo menor y no es algo que es inaccesible, digamos, es algo que está acá es más accesible en Argentina, es algo que en todas las regiones en los hospitales está siendo cada vez más accesible entonces nosotros como profesionales le tenemos que decir a la población si a cualquiera le duele el pecho o el dolor en la parte izquierda sale corriendo pensando que es un infarto de miocardio está perfecto porque piensan en el corazón ahora las anécdotas que tenemos de gente que no puede hablar o pierde la mitad de la fuerza del cuerpo y se va a dormir pensando que se le va a pasar durmiendo y uno dice ¿en qué fallamos? ahí fallamos nosotros que no comunicamos perfecto bueno doctora nos quedaríamos hablando todo el programa pero se acabó el programa ya son casi las 7 de la tarde la verdad que me encantaría volver a hablar con usted en octubre para reforzar esta idea en el marco del día mundial y le agradecemos mucho su paso por conciencia saludable un placer y cuando quieran estamos en contacto bueno fue la doctora Virginia Pujol Heray subjefa del centro integral de neurología vascular de Fleny gracias doctora gracias Gracias.